El pospartido con la valoración del entrador visitante, Pablo El Raso, que realizará una valoración y luego responde a vuestras preguntas. Bien, bueno, lo primero, felicitar a los chicos por la victoria. Bueno, muchas veces me preguntan sobre el calendario, yo digo que el calendario es muy exigente, yo creo que a nosotros hoy nos ha faltado, si me apuras, eso, esa sensación de que íbamos un paso detrás de ellos, en muchas situaciones, pero creo que como equipo hemos trabajado bastante bien. Bien, la prueba es que, bueno, ha habido un momento, yo creo que faltaban 3 o 4 minutos, que estábamos 7 arriba, y la sensación de que dominábamos el partido, pero hay que darle mucho mérito al obradoiro, para mí han hecho un partidazo, han tenido muchísimo acierto, nos ha sido muy difícil defender a sus tiradores, que han tenido una gran noche, 14 de 28 de tiros de 3 puntos, muchos de ellos contestados, nos ha crecido Virutis en situaciones de roll, de pick and roll, bueno, ellos tienen un juego muy difícil de parar si juegan al nivel que han jugado hoy, que desde luego para mí ha sido magnífico, creo que ha sido un gran partido baloncesto, decidido en las últimas acciones, y en el que, bueno, pues al final decide la última canasta de Alberto en el rebote ofensivo, que muestra un poco lo que ha sido el equipo durante todo el partido, ¿no? Ha jugado con fe hasta el último balón, hasta el último segundo, por eso me voy muy contento, porque además, bueno, pues nos, entre comillas, nos sella la posición, ¿no? Sabíamos que aspirar al primer puesto era complicado, dependíamos de que el Barcelona fallara, pero nosotros todavía teníamos que hacer los deberes para cerrar nuestra segunda posición, y ahora mismo, pues a falta de dos jornadas, lo hemos conseguido. Muy contento por la victoria y felicitar también al obradoiro por el gran partido que ha hecho. Bueno, pues son de esos días que probablemente tengo la sensación de que debería haber jugado más, porque creo que ha jugado muy bien. Ha cometido muy pocos errores, recuerdo uno en un saque de banda directo, pues que le ha dejado demasiadas distancias, creo que le ha metido un triple, bueno, pero son detalles que probablemente se los sacaría también a otros jugadores. Pero en líneas generales creo que ha hecho un gran partido, y me alegro mucho de que al final la canasta ganadora sea la suya, porque creo que Alberto ha estado muy sólido durante todo el partido, tanto defensiva como ofensivamente. ¿Más preguntas? La actuación de por ir en ataque dominando el rebote también ha sido importante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el que se cargara tan pronto tabares de faltas ha hecho que Vince haya tomado mucho protagonismo, que lo ha hecho en un gran partido, sobre todo en el dominio del rebote, en situaciones importantes, rodando bien. Te diría lo mismo que Alberto, creo que ha hecho un gran partido, pero al final te quedas con dos detalles, un contraataque que yo creo que tenía que haber metido, una defensa que se... Bueno, pero son detalles, pero en líneas generales creo que ha hecho muy buen trabajo y creo que ha sido muy importante. Nos quedaba la opción, que ellos lo hacían, de abrir mucho el equipo y jugar, haber jugado en algún momento incluso con Gerson de 5, con Randolph, pero tanto Vince como Eddie creo que han sido capaces de mantenerlo bien, además sabiendo que Virutis estaba creciendo en el partido y nos estaba haciendo daño. ¿Más preguntas? Pablo, te preguntamos mucho por él, por Sergio Llull, sabemos mucho que confías en él, lo mucho que da el equipo, pero ¿cuántas veces te ha cascado el partido? ¿De acuerdo? ¿Has tenido la sensación de que lo ha hecho muy bien? Sí, bueno, yo creo que Sergio ha estado ofensivamente muy bien, muy bien, creo que ha leído probablemente mejor el partido que Naigle en algunas situaciones, ellos nos han cambiado muchas defensas y él ha sido capaz de leer bien las situaciones, por supuesto ha hecho 21 puntos en 21 minutos, hablar mal de un jugador que ha hecho esos números pues sería bastante absurdo, pero para mí las cinco asistencias y la sensación del control del partido en el que creo que Sergio ha estado muy bien, también un poco, pues como decía de Vince o de Alberto, algún detalle, alguna defensa, alguna pérdida, seguro, pero en líneas generales estoy muy contento con el trabajo de todos. ¿Más preguntas? ¿Vale? Muchas gracias.